Ah, un desahogo, ahí se venía hablando mucho del equipo, que por ahí a estos partidos les costaba, pero bueno, hoy levantamos un 2-0 ante un gran rival, y creo que el equipo está demostrando la idea de Fer y siempre ir a buscar el partido. Sí, fue un desahogo para todos, para el equipo entero, somos un grupo bárbaro, la verdad que laburamos día a día, hicimos una pretemporada tremenda y bueno, nada, se están viendo los frutos, y bueno, esperamos seguir mejorando partido a partido, y bueno, por qué no seguir ilusionando. Se lo dediqué a mi hijo, a su mamá también, la verdad que, más o sea de las situaciones, están conmigo todos los días y tiramos para adelante, somos una familia, bueno, siempre me acuerdo de ellos, de mis viejos, de mis hermanos y bueno, de toda mi familia que siempre está ahí.